Cuando el plástico se inventó parecía una excelente idea. Era liviano, flexible, prácticamente indestructible. Sin embargo, con el tiempo este material empezó a mostrar su verdadera naturaleza. Hoy, el plástico está en todas partes. Sabemos que contiene químicos tóxicos y por desgracia dura cientos de años en desaparecer. Estamos realmente hablando de una cantidad impresionante de plástico que la naturaleza no está pudiendo manejar. Las botellas de plástico son uno de los mayores problemas ambientales que existen. Se fabrican por millones y ocho de cada diez terminan en mares y ríos. Bienvenidos a Playa Botella. Creamos un lugar imaginario llamado Playa Botella. Usando fotos reales de nuestras costas y ríos, probamos que Playa Botella se estaba convirtiendo en una realidad en nuestro país. La ola de plástico de Playa Botella llega a la ciudad. En una de las principales vías de San José, creamos una ola gigante de más de 10 metros. Elaborada con 6.000 botellas plásticas. El número de botellas que se desechan en Costa Rica cada 15 minutos. De esta forma, los medios de comunicación y el público pudo visualizar la magnitud del problema. Los principales medios de comunicación del país le dieron cobertura a la noticia. Portadas, páginas completas y secciones enteras de los noticieros fueron dedicados a la ola de plástico, sus consecuencias y las alternativas que existen para los consumidores. Como una enorme ola, la noticia avanzó por la web. Solo en Google, era posible hallar páginas completas de resultados y fue ampliamente compartido a través de redes sociales. Medios como CNN difundieron la noticia por todo el continente. Las informaciones sobre el plástico alcanzaron prácticamente la totalidad de la población. Hoy, los costarricenses ven el plástico de otra forma y empiezan a retomar el uso de vidrio por ser una alternativa más amigable con el ambiente. Playa Botella. Impactó y su labor continúa.